La Muestra Audiovisual de la Comunidad a la Pantalla Se realizó la Muestra Audiovisual de la Comunidad a la Pantalla, organizada por el AFCA y la UNCE. Se expusieron las producciones audiovisuales del programa Fómeca, que brinda financiamiento para la realización de spot y programas a las organizaciones del tercer sector. Por su parte, UNCE TV presentó un resumen de producciones propias y otras piezas realizadas en 2015, con financiamiento proveniente del Consejo Interuniversitario Nacional. Cuando hablamos de producciones audiovisuales, hablamos de un sinnúmero de matices que intentamos visibilizar. Mostrar, mostrarlos de una manera particular, más aún pensando en la mirada o el compromiso que tenemos desde una comunidad universitaria. Cuando nosotros hemos pensado en qué tipos de medios queremos construir o queremos tener en la universidad, hemos dicho que queremos tener medios con actualidad, con mirada universitaria. Eso es lo que vamos a pretender o hemos pretendido mostrar en la pantalla. Lo que nos pasa a los santiagueños, mirada con una suma, con un plus de nuestro compromiso como profesionales en el medio y de la amplitud de criterios que toda universidad se debe. Nada de lo que hemos hecho hasta ahora hubiera sido posible si no hubiera estado incerto en una política pública en relación a los medios. En esa política, primero hemos tenido un aval enorme de construir medios en las universidades. Los medios en la Universidad de Santiago, que paradójicamente, aunque no lo crean, hemos sido vanguardistas, existían. Hoy, con este evento, queremos celebrar los 19 años de un CTB. La Facultad de Humanidades, con su Cátedra Libre de Derechos Humanos y el Instituto Espacio de la Memoria, rindieron homenaje al fallecido vicerector de la UNCE, doctor Carlos Raúl López, mediante un emotivo acto. Se descubrió una placa con el nombre de esta autoridad con la que quedará bautizada la Sala de Derechos Humanos, perteneciente a la facultad y ubicada en la sede central de la UNCE. El músico, Chingolo Suárez, participó interpretando canciones de su repertorio y los organizadores dirigieron unas palabras de reflexión en torno a la memoria de esta querida personalidad. Egresaron los técnicos agropecuarios del año académico 2015 que cursaron sus estudios en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. En el acto de colación, recibieron sus certificados de finalización de estudios. Estuvieron presentes las autoridades de la institución y familiares de los estudiantes. Hasta el 18 de diciembre se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de nivelación del año 2016 de la carrera de Medicina. Este curso se dictará en febrero y estará destinado exclusivamente a los estudiantes egresados del nivel secundario. ¡Gracias!